bienvenidos amigos y bueno estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y bueno esta vez estamos aquí en kit pvp porque ya tenía bastante que no habíamos venido aquí y bueno al parecer cambiaron lo que es el mapa de kit pvp pusieron el que estaba en kit pvp2 no sé si en kit pvp2 llegasen a poner un nuevo mapa pero es en serio es en serio porque porque tiran este post de veneno vamos a matar a este compañerito y había había este post de curación en un muerto llevamos tres kills vamos a ver cuántas kills podemos conseguir a ver si podemos conseguir unas 20 más o menos vamos y me pone todavía que que pasa no compañerito vale llevamos cuatro está bastante fácil ganar así con una una full vale llevamos cinco lo que me jode es que tiren este post de veneno vale este compañerito lo matamos y nos vio nos llegó a ver nos va a tirar por sí 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 era era más que obvio que nos iba a tirar bots nos ponemos esto tiramos 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 perfecto vamos a esperar un segundito aquí con tiempo se me acaba lo que es el efecto en nueve segundos nos ponemos otra post de curación y vamos a buscar al siguiente compañero que este mapa en especial no me gusta mucho porque está extremadamente este punto vale lo matamos está extremadamente grande está muy muy grande el mapa entonces vaya si está en unos 50 jugadores sin 50 creo que es lo que más se puede poner este es muy es muy grande el mapa para tantos jugadores vean en este pequeño pedacito ahí hay nada más unos cuantos púlpale pensé que me este tipo tres hacks creo que tenía hacks ese tipo no no vivían pero creo que en el primer hit que le di que el primer hit que le di creo que no no le no le dio cabe y vaya pues ya el segundo hit que le di ya ya este murió el tipo pero como les digo vean cuánto cuánto espacio tenemos aquí cuantos chums tenemos ya descargados y no vemos en ningún jugador seguimos avanzando se van actualizando los chums y seguimos sin ver jugadores entonces como que no no me agrada bastante este mapa está muy grande o sea para mi gusto está demasiado demasiado grande un poco más pequeño no no le afectaría quitarle unos cuantos chums de ancho y de largo no le afectaría el mapa porque vean si está enorme el mapa o sea llevamos llevamos corriendo algunos algunos segundos y no vemos a nadie ni siquiera a lo lejos o sea no es como quedar de aquel lado hay uno acá y otro hasta ya vean aquí ya vimos uno y el pobrecillo va a morir va a morir quién sabe qué está haciendo el pobrecito pero mensaje de kira saluda me vale te mando un saludo kira este vale que que oportuno que me mandara el mensaje de saluda me gustó hasta que estamos grabando a ver vale con razón de que ya no pude esprintear vale vamos a seguir avanzando y a seguir buscando a gente porque el mapa está enorme enorme y ven seguimos sin ver gente no no hay nada de gente y o sea si hay gente conectada vean cuántas están en el tabulador es de eso es de que si hay gente conecta uy este tipo se fue no se hizo no sé no sé si hizo combat log pero pum matamos este vale ahí acabamos de ver otro creo que alguien se tiró perfecto aquí ya 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 un punto de gente a me quitó la aquí me quitó la aquí le iba a alcanzar bueno de hecho yo se la iba a quitar a él pero va perfecto que qué bueno que le dio la y pudimos a alcanzarlo vamos no sé cuántas kills llevamos ya de hecho pero llevamos unas cuantas este tipo está corriendo eso eso te baja velocidad pero pero muchos no lo entienden no 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 es en serio me quitaron la aquí uy este tipo trae pantaloncitos de diamante vamos 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 nada más lo quiero porque trae pantaloncitos de diamante es en serio que asco que asco que hagan eso o sea vio que estaba yendo por los pantalones de diamante y justo fue fue y quiere hacer combat log quiere hacer combat log es en serio vale agarramos las dos este tipo trae hack este tipo trae hack este tipo traía hacks vale matamos este y vamos a por el otro el que trae la de goku no sé quién de los dos era el que traía hack ahorita lo veré en el en el vídeo y obviamente lo voy a reportar pero uno de ellos traía hacks luego luego que agarró las botas se las puso o sea eso de este traía como se llama traía este auto armo vale supongo que este tipo va persiguiendo al otro ese hizo combat log el que estaba arriba y el de goku se me escapó eran proté uno proté dos parecían proté dos casco se me fueron con unas este tipo me está pegando a ver vamos a comer y ahora sí vamos a apripearle bien no me gusta mucho pero pepear con fulls porque porque vaya me compro la culpa que me dure y si peleas con un full no no te dura así tanto que digamos creo que trae fuerza eh a ver quiero quiero salir un segundo acá vamos creo que creo que trae pot de fuerza el tipo no estoy seguro pero no es en serio uy me mató que rayos no no pensé que me fuera a matar no no pensé que me fuera y de hecho ni siquiera nos va a alcanzar bueno ya estamos aquí de regreso compañeros y hice un corte porque tuve que ir a a conseguir el coins porque como habían podido observar ya no tenía eh coins entonces tuve que ir a jugar un un ratillo ahí a a skywars y eh farmear unas unas cuantas coins que la verdad si está no está tan caro pero si si está vaya como repito no está tan caro el el set completo pero si son aproximadamente unas que doscientas no son como trescientas coins uy ya se casi me da eh son como trescientas coins aproximadamente porque son sesenta de la espada cuarenta de unas botas ahí ya son cien eh creo que son ochenta de una una pechera ya son ciento ochenta setenta y cinco de unas de unos pantalones ya son más de doscientos luego el casco que cuesta cincuenta doscientos cincuenta son como doscientos setenta doscientos ochenta aproximadamente lo que te cuesta un un set completo eh con espada y toda la cosa entonces si si me si me costó ir a no tanto no 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 uu se quedó se quedó trabado jeje se quedó bugueado ahí sorry compañerito pero uy ah no si si me dieron la kill iba a decir uy creo que se murió por otra cosa pero no si si me dieron la kill eh vale uy eh que asco tener veneno porque no te deja no te deja saltar bien y bueno vamos a a buscar a más gente para para matarla porque vean acabo de matar nada más a cuatro personitas o sea y eso lo sé por las cinco coins que tenía las únicas cinco que tenía eh y bueno sería sería buscar gente matarla tratar de no gastar tratar de gastar lo menos posible el el set para para poder este juntar bastantes coins y eh comprarme cuando se me desgaste otro set o en su defecto eh en vez de gastar de comprar otro eh reparar este que te sale muchísimo más barato reparar un set que 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 comprarte uno uno nuevo uy ese tipo no este tipo o sea este me me encantan estos tipos de verdad les pegas les pegas les bajas vida y una vez que ya te pegan eh salen corriendo o sea este tipo bueno eh se tiró porque pensó que no me iba a tirar pero yo pensé que no había salida de de aquí entonces vale perfecto ah traía el traía el kit del del bruco si no estoy mal es ese kit eh uy me podrán me podrán en serio les puedo jurar que que escuché como si alguien me hubiera pegado o sea es el efecto del de la pot pero escuché dos este dos veces el el la cosa esta que me baja vida este es en serio ah pensé que no había salido aquí y uh what como como movió la 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 con el efecto del del veneno pierdes muy rápido la vida eh cuando estás en un pvp si te tiran veneno y estás con otro otro full y ese full y ese full trae no sé un pot de de fuerza estás casi casi que perdido eh te baja bastante vida el el veneno aparte de de que no te deja regenerar te baja vida y aparte de eso uy sorry compañerito este aparte de eso eh todavía la la vida que te baja el no vamos este tipo de dos kits lo matas vean ya no le queda uy y luego se le laguea perfecto bueno aquí vamos por este otro que también está lagueado jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Este tipo se la va a pasar corriendo Entonces prefiero ir por este otro que está Vale, no le puedo pegar Ah, este sí ya que le puedo pegar Supongo que estaba en el tiempo de tregua Ahora sí ya que le puedo pegar Y está la guiado, creo que era el otro compañerito Que estaba de aquel lado Vale, vamos a buscar unas últimas Dos o tres personillas más Para despedir el video Estuvo bastante bien, el otro tipo Fue bastante bueno, me mató No sé por qué no No podía regenerar muy bien Creo que traía fuerza, no estoy seguro Pero creo que no Porque sí se tardó algo en matarme Pero de todas maneras Lo peor fue que me quitó un set full Casi nuevo, o sea Ni siquiera estaba gastado ni nada Este tipo lo estoy persiguiendo porque Como está brincando, es fácil que lo alcance Uy, pero vamos a por este ¿Es en serio? ¿Es en serio? Justo me desvió y se da la vuelta Uy, aquí hay un full, a ver Vale, le pegó Eh, salió corriendo el full Uy, si quiere pelear, vale Vamos a terminar el video con Un PvP con un full Vamos A ver, vamos Le damos con la de fuego Y luego ya empezamos con las normales Ya tenía que no entraba a PvPar, eh O sea, ya tenía algo de tiempo Que no entraba a PvPar aquí Vamos El tipo está corriendo Quiere decir que Que soy un poquito mejor que él O que no va tan bien de set Puede ser Puede ser Puede ser Vale, le damos con la de fuego Nos curamos Uy Traigo, traigo Esta cosa está mal La acomodada Perfecto, ya está Ya está bien acomodada Vamos a comer Ahora sí Tiramos Perfecto Y vale Ahora sí ya Ya he tenido la espadita en su lugar Ya todo Todo está perfecto El otro tipo está ahí Está ahí esperando, eh Está ahí Vamos Eh Perfecto Sí, sí, sí Es preferible quitar a los mirones Porque ya sea que yo muera O que el full muera Que el otro Que el otro compañero muera Este Ese tipo iba 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 a robar este Iba a robar lo que Lo que Íbamos a dejar ahí ¿Es en serio? ¿Por qué se? Bueno Es que Yo 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 suelo bajar sin 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 manzanas de oro Sin nada de eso Porque Bueno No No me No me gusta No me gusta Pero Al parecer A la mayoría O casi todos Este Bajan siempre con Sus Full Aparte de la bajar con una Dos full Eh De hecho Lo pudimos haber matado Casi casi Sí, de hecho ya no tiene pods Uh Sí lo pudimos haber matado Ya nada más le quedan Manzanitas doradas Eh Ya no Ah no Sí, todavía Todavía tiene este Todavía tiene pods De De curación Puede que aquí recuperemos Lo de nuestro set Que Que Perdimos Uy Uh Uh What the fuck What the fuck What the fuck Nos bajó bastante Bastante vida Eh Vale Vamos a comer Ahora sí Ya estamos Bien Con tres pods Torta Aguantamos Cuando veamos que él se va Podemos Ur Pensé que Pensé que sí va Vale Nos tiramos dos pods Le seguimos Lo seguimos Quemando Para dejarle más vida Pega 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 bien Pega bien Vale Vale Vean Vean Se iba a ir a comer Creo Y como vio que me quedé quieto Dijo Mejor regresamos Y le hacemos daño Vale Si nada más trae un set Le podemos ganar Si nada más trae un set Le podemos ganar Vamos Aquí anda Aquí anda Ya ha tocado Creo que ya no tiene Manzanitas de oro Por eso ya no Ah no Sí Todavía Es en serio Todavía le sobra Todavía le sobró Otra más Vamos A ver Vamos 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 Vale Aquí me acaban de mandar Un mensaje Un compañero Que se llama ¿Qué? Duki Duki men Creo que por así Vi Algo Algo Por el estilo Vi que Que se llamaba El compañerito Vale Me estoy quedando Sin Sin What No, 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 no Uy, cambié Cambié la La espada De juego Por un arco Vamos Ya me Me tengo que concentrar Un poquito más En el pvp Porque ya me Ya me quedan Muy pocas Este, manzanas Muy pocas manzanas Muy pocas pots Y al tipo No sé cuántas pots Le queden Pero el tipo Todavía trae manzanas De oro Entonces Este Entonces El tipo Va un pelín Más sobrado Que nosotros Vean El tipo Tiro Es en serio O sea Ya cuando no pueden Ya cuando no Este Pueden Se echan a correr Es en serio Que asco De persona Vean Y luego tiró Otra más Porque ya no está aquí O aventó O hizo combat log No estoy seguro No sé cómo se llamaba Pero Creo que sí Este Creo que sí Ah no Está aquí Está aquí Uy Es en serio Es En serio XD Este No Que asco Pero bueno Bueno amigos Esto fue todo Y nos vemos Hasta la próxima Adiós